¿Alguna vez sentiste que las noticias te queman la cabeza? No sos el único. El 45% de quienes vivimos en la Argentina dice que evita las noticias siempre o muy frecuentemente y el porcentaje sube el 65% en los menores de 30 años. ¿Pero por qué? Las razones son muchas. Porque impactan negativamente en nuestro ánimo, nos da la sensación de que no podemos hacer nada para cambiar las cosas, no sabemos en quién confiar o nos demanda mucho tiempo. Y aunque todas estas razones sean más que válidas, informarnos es súper importante, especialmente si queremos cambiar la realidad, participar activamente, defender los derechos de las personas y actuar sobre temas que nos importan. O incluso para debatir con argumentos sólidos con un familiar o una amiga o amigo. Si te sentís identificado o identificada con lo que venimos hablando, te tengo una buena noticia. En redaccion.com.ar creamos una manera distinta para informarnos. En tres minutos tenés un pantallazo de lo que está pasando. Te mostramos distintas perspectivas para que puedas replantearte la tuya. Un editor de nuestro equipo acompaña tu lectura para que vos puedas elegir en qué enfocarte y profundizar. Y todo eso en una experiencia interactiva, con videos, podcasts, fotos, preguntas abiertas para que participes y nuestras notas y contenidos originales. Pero no todo se trata de comodidad. Sabemos que involucrarse es incómodo. Por eso, todos los días vas a encontrar algunos temas tratados en profundidad por nuestro propio equipo de periodistas y editores. Igualdad de género, cambio climático, educación, impacto social y muchos más. La idea es tratar de entender mejor el mundo y ver cómo podemos mejorarlo. Además, en redaccion.com.ar siempre vas a poder encontrar opciones para actuar. No por algo nuestro nombre habla de una red en acción. Queremos escucharte. Por eso, cuando respondés microencuestas o compartís tu testimonio, hacemos juntos un periodismo más diverso y relevante. También queremos invitarte a la acción, que encuentres formas de generar un impacto positivo. Sumarte a una campaña, hacer conscientes algunos prejuicios, compartir un contenido en tus redes, sumarte a una marcha o empezar a compostar. Si vos también creés que el periodismo no solo sirve para contar el mundo, sino también para cambiarlo, entra a redaccion.com.ar y ayúdanos a impulsar una comunidad más informada y comprometida. Redacción, una manera cómoda de informarte para salir de tu comodidad.